Si no fuera por tu beso, tus ojos y tu caricia Niña, es por todo eso que tu cuerpo me desquicia Si no fuera por tu amor Yo no tuviera alegría en mi corazón Por eso quiero ponerte un anillo en el dedo Y voy a gritar que te quiero Quiero llevarte al cielo, amarte sin miedo Sin ti no puedo vivir, no estuviera tan feliz Si no fuera por ti, si no fuera por ti Por eso quiero ponerte un anillo en el dedo Y voy a gritar que te quiero Quiero llevarte al cielo, amarte sin miedo Sin ti no puedo vivir, no estuviera tan feliz Si no fuera por ti, si no fuera por ti Y tu eres lo mejor que yo tengo en la vida Si tu no me amaras yo no tuviera salida Tu cariño me curó de todo el dolor Que se había alojado en mi corazón Por eso no quiero dejarte ir Eres la razón de mi existir Porque nada se compara con lo que me has hecho sentir Déjame vivir una vida eterna contigo Hasta el infinito si vas te persigo Que seas mi mujer para siempre te pido Sabes que te quiero en verdad te lo digo Y tu verás que todo va a estar bien Solo quiero el perfume de tu piel Por eso quiero ponerte un anillo en el dedo Y voy a gritar que te quiero Quiero llevarte al cielo, amarte sin miedo Sin ti no puedo vivir No estuviera tan feliz Si no fuera por ti Si no fuera por ti ¡Súbelo López! ¡Súbelo López! ¡Súbelo López! ¡Súbelo López! La melodía de la calle ¡Súbelo López! Tiritatita Tiritititita ¡Súbelo López! ¡Súbelo López! ¡Súbelo López! El que te canta ¡Ahora! ¡Ahora! Si no fuera por tu beso Tus ojos y tu caricias Niña, es por todo eso Que tu cuerpo me desquicia Si no fuera por tu amor Yo no tuviera alegría en mi corazón Yo siempre caminaré por tu mismo camino Y tus pasos seguiré sin miedo del destino Y hasta viejitos que estemos juntitos Siempre seremos los niños que fuimos Por eso quiero ponerte un anillo en el dedo Y voy a gritar que te quiero Quiero llevarte al cielo Amarte sin miedo Sin ti no puedo vivir No estuviera tan feliz Si no fuera por ti Si no fuera por ti Por eso quiero ponerte un anillo en el dedo Voy a gritar que te quiero Quiero llevarte al cielo Amarte sin miedo Sin ti no puedo vivir No estuviera tan feliz Si no fuera por ti 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 No estuviera tan feliz Gracias.